ah bueno ¿qué invitan? a la edición, a la edición, a la edición yo lo conozco en la mayoría ¿en serio? podemos ir a cualquier nivel de 15 tenemos que empezar el equipo y lo uniremos ¿eh? ¿y vas? ¿si se va? ¿si se va? se rinde ¿se quitan ya? Es que tengo miedo Rubén, el de allá. Rubén, ¿cómo se agarra? Hacemos dos, cuatro... No, pero vamos a dejar de cuenta.